que tiene, sí, sí. Seguimos, Codere, esto ya creo que ni cotiza, ¿no? No, esto ya dejó de cotizar. Tendré que editar el gráfico. ¿Esto qué es? CMC, Corporación... No, sí. Esto tampoco cotiza, quita. Corporación Alba. Mira, esto va a rebotar, chicos, pero esto no tenéis que tener, porque esto, fijaos que mal ha funcionado mientras el resto de la banca durante estos meses funcionaba bien, ¿vale? Pero probablemente va a rebotar porque esta estructura de mínimos tiene pinta de romperse al alza, pero en la Corporación Alba no estáis. Aburridísima. Más cositas que tenemos. Desarrollos especiales. Duro Felguera, ¿esto sigue cotizando? Ah, no, sigue cotizando. Chicharraco, ni tocar. Hombre de óleo, otro chicharro, ni tocar. Día, ni tocar. Global Dominion, qué aburrimiento, valor lateral. No os metáis en esto. Ebro. No tiene mala pinta, ¿eh? Ebro. No tiene mala pinta, pero es que tiene tan poco desplazamiento en los últimos años que esto solo lo podéis tener en cartera. Vamos, una pequeña parte y vamos, con paciencia, mucha paciencia, pero efectivamente tiene pinta de romper máximos, pero es que no tiene desplazamiento. Así es que si os metéis aquí, preparaos para ver poco, poco movimiento durante tiempo. Grupo Ecoener, nada, muy bajista ni tocar. Idrins, vale, Idrins, vale, lo más normal es que Idrins vuelva a tener otro movimiento alcista, pero yo no recomiendo que la toquéis por los giros rápidos que tiene, ¿vale? Fijaos, esta es la figura que ha ido dibujando. Mirad, 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 mirad qué resistencia tenía en el pasado justo en este nivel, cómo coinciden los niveles. Es que es terrible, ¿eh? Cómo ha frenado y también en última instancia veis cómo antes de marcar mínimos también sirvió de resistencia. ¿Pero qué ha pasado? Supera la zona de resistencia, pero claro, se encuentra con otra zona de control brutal, que es todo esto de aquí, en la que veis también cómo aquí tiene paradas en las caídas. Bueno, pues esto es para tener mucho cuidado con ello. Ya ha frenado una vez el rebote y ahora está aquí tonteando con el soporte, si es que no hay ninguna referencia para saber qué va a hacer. El Ignor, nada, Tustón, Enagas, vale, va a continuar rebotando más, pero os va a frenar en esta zona de aquí. Esa zona es de resistencia, ¿vale? Incluso antes, fijaos qué gran movimiento lateral tiene. Yo creo que no merece la pena meterse, pero sí, va a rebotar algo más estos días. Ence. Bueno, Ence tuvo un calentón por aquello de que iba a continuar en Pontevedra. Ahora mismo si queréis enredar con Ence para ver si tiene otro calentón que está por ver. Recordad que la resistencia clara es justo el nivel 3,75. El stock tiene que estar en 3,22. Pero cuidadito con Ence, porque es muy especulativo. Endesa. Endesa, esto, a esto se le puede trazar una línea de libro así. A ver, esta es la línea. Tiene que superarla. Si supera Endesa esa línea, me alegraría por Miguel, porque estoy convencido de que Iberdrola va a pegar un movimiento muy similar al que haga Endesa. A mí me gusta más Iberdrola, pero si Endesa supera al mente, se puede poner bonita. Pero, dicho lo cual, me gusta más Iberdrola. Totalmente. Aircross. Vale, ya sabéis, esta ya la comentamos en su momento, ya ha llegado a objetivo. Ahora sigue bien, pero recordad el pasado, el historial delictivo del valor, ¿de acuerdo? Tenía ya cuidadito con ella, pero sigue bien. Faes, aburrida y muy bajista. Ni tocar fomento para los caracoles. ¿Esto qué es? ¡Ah, Ferrovial! Coño, el gráfico me llama la atención. Vale, estamos en las mismas que con ACS. Mirad todo lo que le ha caído negativo al valor durante las últimas dos semanas. Y mirad lo bien que ha funcionado Ferrovial. Así es que, porque ha tenido mucha menos caída y porque tiene fuerza alcista. Yo sigo pensando que Ferrovial es un valor que está bien. No nos deja una estrategia tan clara como ACS porque tiene que romper máximos históricos en 28. ¿Vale? ACS sí tiene recorrido a esta zona de máximos. Esta puede estar más lateral mientras tanto. Así es que Ferrovial se puede tener, pero con tranquilidad y un stop claro en 26,30. ¿Fluidra? Nada, ni tocar. Alquiler de maquinaria, esto ya ni cotiza. Madre mía. Este recorte, muy sospechoso. No tocar. Catalano Occidente, fijaos qué coñazo de valor. Nada, ni tocar. Es que creo que ya voy a empezar a ir quitando los aburridos. Con el guía aburrido. Fijaos qué bajista, tío. Mirad qué caída. En cuanto nos dijo la sentencia aquella, que le salían las cosas bien en Estados Unidos. Qué barbaridad. Máximos, qué verticalidad de caída. Chicos, tened cuidado con esos valores. ¿Vale? Cuando os explicamos que estos valores no es la primera vez que hacen estos movimientos, recordad cuando os hablábamos de esta caída. Tened mucho cuidado con estos valores. Mirad qué movimientos bajistas. ¿Vale? La subida, vale, se pudo aprovechar, pero cuidado con estas caídas. Esto también es defaults. Nada. IAG. Nada. Sí, ahora va a rebotar más porque ha tenido mucha caída hasta la zona de soporte. Pero vamos, rebotar hasta niveles probablemente niveles de 1,71. ¿Vale? La vais a ver durante estos días. Tened cuidado con IAG porque desde que ha comprado aire de Europa no levanta cabeza. Iberdrola. Cada vez, cada vez creo más que Miguel Méndez tiene razón. Cada vez lo creo más. Valor que yo, al que yo durante estos meses le he negado la palabra. Pero coincido con Miguel en el que está tomando una estructura para, quién sabe, romper esos máximos. Chulísima. Así es que, Miguel, aquí me gustaría que la comentaras tú porque eres el padre de la criatura y cada vez la veo más que se parece a ti. Déjame que comparta un momento la pantalla. Porque si no, 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 no hacemos nada. Vaya currada que te estás pegando con... No, estoy encantado. Lo que quiero es que quede bien y que luego la gente, pues, pues realmente le guste. A ver, Iberdrola, que la tengo por aquí. Bueno, es que aquí... Sí, sí, la tengo aquí analizada ya en este. Vale, aquí la veis. Fijaros que la estaba colocando Alberto. Bueno, es que evidentemente lo has comentado. Esta zona de soporte de los 9.50, la verdad, que actuó muy bien porque ha aguantado perfectamente. ¿Qué es lo que me gusta? Se está llamando muchas veces a la puerta. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y ahora sí estamos saliendo. Hoy ha conseguido un cierre por encima de niveles de 11.03 que en las 4 o 5 ocasiones anteriores no pudo. ¿Y cuál es la parte buena? Que en este rebote, la corrección, si os dais cuenta, en las veces anteriores siempre corregía hasta la zona de soporte o al menos hasta la mitad del rango. Sí, sí. Ahora ha aguantado 1, 2, 3, 4 veces ha aguantado. 10.55, ahí ha aparecido dinero y la salida es muy positiva. Buen cierre y camino abierto para ir a buscar la resistencia en 11.64, 11.65. El otro día había un 6%, ahora hay un 5%. Déjame que vea Argentina, sí, solamente por curiosidad, a ver si me marca algo especial. El diario, el diario, el semanal, fijaros, el semanal ya empieza a ser positivo y el mensual, bueno, continúa siendo bueno. No vemos nada especial en Heikinasi, pero a mí me da buen feeling, me da buen feeling. Alberto, vamos a ver si sale. Igual que vimos en su día a SACIR, ¿acuerdas? Cuando fue a los 3. Yo ahora, vamos, haría un vídeo o un corto de que Iberdrola probablemente iba a ir a buscar los 11.60. Sin más, venga. Bueno, podemos estar pendientes de esa ruptura, que es la que nos marcaría una continuidad, la que tú has descrito. Y hacemos el corto, el breve, sí, sí, fenomenal. Muy bien. Vale. ¿Soy vos, Miguel? Venga, Iberdro, vale. Vale, poco volumen, pero justo la subida, claro, subida ha sido importante, pero mirad, ha frenado justo en una resistencia. De estos valores tendemos a hablar poco y nada, precisamente por ese pequeño volumen, ¿vale? Esto negocia al día, pues, 6.000 euros, si es que llega, con lo cual tiene peligro. Inditex, esta también hemos comentado Miguel y yo estos días en un tono bastante positivo. Tiene mucha pinta de ir alcanzando niveles de 31. Fijaos cómo, bueno, ya sabéis el rollo de los resultados de Inditex, que siempre nos cuentan la misma historia. Publica resultados y de repente se pone a caer. El analista de la mañana te dice que son muy buenos. Ese mismo analista de la tarde te dice que no son tan buenos, porque claro, como la cotización ha caído, lo ha hecho toda la vida. Por eso, en su día os explicábamos, Miguel y yo, que no os recomendábamos actuar en días de resultados, ni antes, ni el mismo día. Pero, al final, lo que ha mantenido es ese movimiento lateral, sin romper mínimos, muy bien. Con lo cual, también tiene muy buena pinta. Indra, bueno, le han dado volatilidad. Está mejorando, ¿eh? Está mejorando, ¿eh? Sí, sí, sí. Le han metido mucho en la tirada. Le dio el CEO, corrigieron, metieron miedo y está rebotando otra vez. Está retomando otra vez la... A mí me gusta mucho ese último movimiento alcista. Dentro de que, no sabes que la serie no es la que más me gusta del mundo, pero fíjate, fíjate, acerca el gráfico, acerca, porfa, Alberto. Fíjate esa vuelta con ese soporte en 11.05 aproximadamente, y ese giro hasta 11.90. Tiene que ir a cubrir el gap que tienes a la izquierda que va hasta los 12.10 o por ahí, aproximadamente, ahí. Sí, tiene mucha pinta. Sí, 12, ojo, poca broma, ¿eh? 12.35. Pero, efectivamente, lo que dice Miguel, tiene mucha pinta el gráfico de llegar hasta esa zona al alza. Así es que se puede estar en Indra el stop aquí. Ojo, que este valor es muy peligroso, ¿vale? Y, además, que la serie, como bien dice Miguel, no tiene muy buena pinta a largo plazo por ese inmenso vaivén lateral. Pero el stop en 11.50 y, mientras tanto, se puede tradear con ella sin problema. Está muy bien. Colonial, depresiva. Inmobiliaria del Sur, no sé si esto ni si existe, también depresiva. ¿Esto qué es? Es que hay valores que ni me he recordado que existían. Claro, fuera. Horror. Esto no es libertas, ¿qué es esto? Línea directa. Bueno, esto no. No. Valor que alguien nos explique, ¿por qué este valor es tan bajista? Vale, que en los últimos meses está, como veis aquí. Puede decir, Alberto, saca todo el histórico porque es que esto lleva bajando desde que salió a bolsa prácticamente. Creo que está todo el histórico, ¿eh? Creo que esto es todo el histórico. Sí, pero no se ve. Intenta poner la dimensión, la dimensión que se vea porque no se ve el gráfico desde arriba. A ver. Es que no sé cómo hacerlo. Ahí se ve, ahí se ve bien. Pero ese es todo el histórico. Pues es que es un goteo bajista alarmante. Sí, porque comienza a cotizar en abril de 2021. Sí. Es hace prácticamente dos años. Sí, con el interior. Y es todo bajista. Además, fijaos de qué manera tan diabólica estos tíos han ordenado la caída. Recordad cuando os hablamos, Miguel y yo, de cuál es la implicación de las herramientas técnicas. Pues fijaos qué canal. Se han marcado aquí estos tíos para ordenar la bajada de línea directa. ¿Lo ves? Con qué fidelidad. Cuando veáis esto en un gráfico, ni se os ocurra meteros porque estos tíos lo que quieren es caer. Es verdad. Es verdad que el contexto en el que han salido ha sido malo porque, bueno, el 2021 fue bueno. El 2022 no fue un buen ejercicio. Pero aún así es que no tiene casi ni rebotes. Ahora está intentando formar un suelo en 0,90, pero... Sí, sí, sí. Nada, ni tocar. A ver esos lingotes que dicen. Nada, también. Valor peligroso. Fuera. ¡Logista! Mira, esta tiene pinta de rebotar. Buena pinta. Sí. Esta la van a rebotar por lo menos hasta niveles probablemente de 23,70. Está en 23,16. Tiene una paradita mañana, pero sí. Esta también tiene pinta de rebotar algo. No sé si Miguel quieres decir algo al respecto. No, tiene buena pinta. A mí me gusta ser. Sí, sí, sí. Tiene pinta. ¡Mafre! Esta hemos hablado estos días atrás. Vale. Haré cortado hasta donde debe. Mirad, mirad qué nivel. Mirad qué nivel. Quiero que os entretengáis un poquito en observar, porque no tengo flechas en mi ordenador para poder marcar la cantidad de veces que ha frenado caídas en ese nivel. Que ha frenado pequeñas subidas en ese nivel. Hablo del nivel 1,81. Que ha frenado luego subidas más importantes en ese nivel. 1,81. Y ahora, ¿qué es lo que ha hecho? Lo que tiene que hacer un valor que quiere subir. Colocarse por debajo para generar pánico. Luego volver arriba y hacer lo mismo que ha hecho el Santander. Que es abrir el día siguiente con hueco al alfa y a ver quién tiene lo que hay que tener de comprarme este valor. MAFRE se va de 1,87 a 1,95 en breve. No sé, Miguel, cómo tú lo ves, pero yo básicamente creo que a corto plazo va a llegar hasta ese nivel. Y luego veremos, si no continúa el cista, que a mí no me extrañaría. Miguel. A mí no me disgusta. Y todo el sector creo que tiene posibilidades de recuperación. Así que adelante con ello. Estoy de acuerdo contigo. ¡Oh, Telecinco! ¡Qué horror! Nada. Bajista. Fuera. Mel, aburrida, aburrida. Esto puede que rebote, puede que rebote, pero esto es aburrido. Esto, de verdad, en la bolsa... El sector turístico, Alberto, esperábamos más. Está quedando mucho. Totalmente de acuerdo. Está quedando muy flojito. Claro, aquí los que seáis inasequibles al desaliento sabéis que Melia tiene una clara zona de control, ¿vale? Soporte o resistencia, como lo queráis llamar. Aquí es resistencia y aquí sucede lo mismo que hemos explicado en MAFRE, que casi no nos quedan flechas para marcarlas todas. Bueno, si no podéis ir sin Melia, el stop tiene que estar en 5,45, pero nada, quitaos de esto. ¡Merlín! También. Muy aburrida. Nada, ni tocar. Metro Bacesa. ¡Qué aburrido! ¡Esta está aburrida, pero va a rebotar! Sí, tiene pinta de rebotar más, pero es que esto... Nada, esto se mueve con 200.000 euros al día. Pero sí, va a rebotar. Muy aburrida, pero va a rebotar. Metro Bacesa. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Miquel y Costa siguen vivos estos. ¡Ostras! Siguen vivos. No me lo puedo creer. Miquel y Costa. Por curiosidad, ¿eh? Esto no hay que hacer nada con ello. ¡Siguen vivos! Flipante. Montevallito. Esto también sigue vivo, ¿eh? Nada, ni tocar. Aburrimiento. Naturgi. Mira. Esta sigue viva, pero como últimamente no había hablado de ella. Muy lateral. ¿Vale? Esto tiene que superar con autoridad. Este lateral. Niveles de 29. Tiene buena pinta ahora, ¿eh? A corto plazo. Pero que supere niveles. Esto no tiene sentido. Naturhaus. Existe Naturhaus. Aburridísima. Home. Otra decepcionante. Ni tocar. Nexty. ¿Esto era Invesos? ¿Podría ser Industrias Invesos? ¿Qué coño era esto? La verdad es que no la sigo. O Niesa Valores o aquel rollo. Ah, no. Niesa está aquí. Creo que esto era Industrias Invesos. Me parece. Nexty. Nada. Un aburrimiento. NHH. También. Otra que nos ha decepcionado. Miguel y yo esperábamos un poquito más de ella. Pero como no superó zonas de 4. Bueno, no está muerta, ¿eh, Alberto? Si puedes ponerla otra vez. No, sí, sí. Podría ser un hombro cabeza, hombro invertido. Ha recuperado el 371. Fíjate que a diferencia de Meliá, que está muy insulso el gráfico. En NHH, la recuperación de hoy que va hasta 370. Ojito, porque igual en un momento determinado se planta alrededor de la zona de resistencia, que son los 4 euros. Sin embargo, Meliá la veo mucho más muerta. A mí, técnicamente, me gusta mucho más NHH. Pero bueno, es verdad que mueve muy poco el valor también. Con razón te gusta más porque NHH tiene una banderita. Recordad lo que hemos hablado antes. Movimiento alcista. Ligeramente, en este caso, un momento de recorte. Movimiento alcista. Un segundo movimiento alcista. Esto nos lo marcaba Miguel en su día. Estos dos movimientos alcistas. Pero este está terminando a modo de banderita. Sader Castillo. Solía decir una cosa, hace años, que yo muchas veces veo en los gráficos que tenía bastante razón. Sader Castillo. Decía que en los segundos los valores o consumían profundidad o consumían tiempo. En este primero no ha consumido ni profundidad ni tiempo porque es muy pequeñito. Pero en este está consumiendo tiempo. Esta especie de banderita es consumir tiempo. Es estar lateral durante tiempo sin consumir profundidad. Con lo cual, podría estar cumpliendo esa norma y, efectivamente, darte la razón cualquiera de estos días y continuar alcista. En el caso de Nicolás Correa, que también, no sé si lo vivo, tengo ya que hace años, si lo vivo, pero como si no lo estuviera. Ni esa valores corporación. Buah, qué horror. Qué horror. El valor, el valor truño del día. Qué puñetero horror. Fíjate qué bajista es, mire. O sea, esto es un Credit Suisse. Uf. Está haciendo un Credit Suisse. Pero fijaos. O sea, subiendo libre sigue cayendo, ¿eh? Valiente mierda de valor. O sea, atentos a la caída que trae desde que la bolsa es bolsa. Pero qué horror de valor. Hacemos un corto. Madre mía. Madre mía. Qué puto horror. Perdonadme que hable así, pero es que esto... Qué horror de valor. Se llama Niesa Valores. Como alguien me pregunte esto en el consultorio, lo doy con la mano abierta. Qué horror. OHL. Pues mira, de esta hemos hablado de estos días, ¿vale? Entonces, explicábamos que tenía opciones de subir, pero le colocábamos un stop inexcusable en esa zona 0.55. Como veis, por ahora no ha cerrado ningún día por debajo de 0.55. Pero si estáis en él, ya es stop inexcusable. Y mientras tanto, recordad, creo que le damos un objetivo en niveles de 0.72, 0.75, ¿vale? El objetivo sigue invariable, pero que no rompa ese stop. Es decir, que no cierre por debajo de 0.55. OHL, A en el mercado español. Horizon Genomics. Lodopatía pura. Estos tíos son objetas, bursátilmente hablando. Nada. Es que no existe también. A ver. Qué coñazo. Nada. Ni tocar. Farmamar. Hombre, hombre. Mi amigo Sousa, mi amigo Sousa ya os está diciendo que si os he visto no me acuerdo. Ya os he vendido la moto del que voy a curar el coronavirus. Qué cara más dura tiene. Yo os voy a confesar que le tengo cariño, ¿eh? Porque hace unas trampas tan predecibles que yo ahora le tengo hasta cariño. Si no estuviera Sousa, yo le echaría de menos. Qué manera más clara de engañar. Qué mal aspecto tiene ahora la pérdida de niveles de 50, ¿eh? Es que es horrible. Qué horror. Bueno. Nada, chicos. En su día me decían, ya lo verás. Te vas a tragar tus palabras porque van a encontrar la fórmula contra el medicamento. Alberto, no sé si puedes sacar, porque el sector, bueno, fuera de lo que ya sabemos, ¿no? Pero mira cómo está el sector. Sácate, por favor, Novavax. No sé si puedes sacarlo. Voy a intentarlo. Es que hay que abrir algo nuevo en este gráfico. Novavax es del mercado americano, ¿eh? Vale, vale. Sí. También son vacunas. A ver, a ver. ¿Qué pasa aquí? Ostras, qué puto horror. ¿Pero qué es esto? Es otra que le disminuyen. No me fastidies. ¿Qué es esto? No, no. Es de vacunas también. Novavax. Madre mía. Échalo atrás. Échalo atrás. Mira dónde viene, ¿eh? No, no os quiero... A ver. Esto puede volver... Yo no sé si te refieres a que esto pueda volver a brillar. No, 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 no. Me refiero a que de 300 está a 6. Ah, sí, 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 sí. Pero, chicos, si entráis aquí... Es que de las vacunas al final no ha salido nada más que un movimiento especulativo un poco moderno, por lo tanto. Espérate los temas legales que van a venir. Ya veréis, ya veréis. Pero, bueno, vamos a dejarlo ahí. Que no tengo ganas de ser polémico. Pero sí, sí. Otro trastazo del 2015. Madre mía. Qué horror. Bueno. Miguel, algo más de nueva. No, no, no. Tiene muy mal aspecto, la verdad. Puñetero horror. A ver. Prim. Qué mal. Nada, esto no toquéis. Voy a hacer aquí soporte, pero hay poco volumen, nada, ni tocar. Hombre, prisa, otra Credit Suisse. Nada, ni tocar. Qué horror. Esto era de la red eléctrica antigua. Ay, espérate que le han cambiado el título a esto. Voy a meter red. Sí, han cambiado el nombre. Vale, pues mira, esto, es que esto es muy aburrido. En el corto, nada. Se va un ahorrador, pero en el corto, nada. Seguramente se va a apoyar aquí, pero si queréis ahorrar. No sé ni cómo se llama. Miguel hacía antes una referencia en el rompiendo el mercado de la bajada de precios de la electricidad. No tiene mucho sentido que Iberdrola y Endesa estén a punto de romper zonas importantes al alza y que esto esté así. Así es que no hay que estar. PSG, que es decir, Prosegur. Vale, pues va a rebotar. Tiene pinta a rebotar. Hace unos 1,9, pero de manera inmediata nada. Ni tocar. La ha castigado, ¿eh? De 2,20 se ha ido unos 70, ¿eh? Sí, y mira que yo pensaba que igual tenía algo más de subida, pero no, no. Esto la han atizado. Sí, sí. A ver. Esto es Realia, tío. Realia. Existe Realia. Qué aburrimiento. Nada, ni tocar. Rui Jouffre. Nada, tampoco. Muy aburrida. Y venta bajista. Breno de Merich. Oh, esto también existe. No, esto ya no existe. Esto lo han sacado del mercado. Es que este espacio de trabajo con tantos gráficos es muy antiguo. Ecentis. Uf, qué horror. También. Suspendida de computación. 34 banco, tío. Mira, 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 Miguel. Mira, mira, mira. Y no hablamos de esto. Claro, es un chicharrín. O sea, chicharrín no. Es un barrio con muy poca capitalización. A que os hagáis una idea, mueve 50.000 euros al día, ¿vale? Si es que los mueve. Porque hay días que tiene volúmenes de 25. No, de 2.500. No, no, sí. A ver, que ya no sé ni multiplicar. Hoy he negociado 60 títulos. Yo en valores tan estrechos, aunque la tendencia es... No, 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 no. No, 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 pero... Vale, y me fastia porque son de Bilbao, pero no, no. Tened cuidado, es muy poco volumen. A ver, Reno. No, Renta Corporación. También, muy aburrido. Este, muy mal. Muy mal. Repsol. Tiene un rebotito chulo, Miguel. No sé qué te parece. Este pequeño, así, especie de pequeño doble suelo para rebotar. Un poquito más. Lo tiene, pero ya sabes que no creo en petroleras para este año. Pero lo tiene, lo tiene, lo tiene. Vale, vale, vale. Pues si vosotros queréis una escaramuza, algo rápido, objetivo cista 14.67, ¿vale? Nada del otro mundo, ¿eh? Nada aquí de pensar que esto va a ser una maravilla. Pero sí. Sí, 14.67 el objetivo cista y 14.03 el stop. ¡Robi! Nada, muy flojita. Últimamente nada, ni tocar. A ver si así, tengo curiosidad científica. A esta la han recortado con los bancos. Recordad que llegó a nuestro objetivo. Esta fue la que Miguel en su día cazó el salto del valor de una manera totalmente precisa. Bueno, hay algo que tiene bueno y es que el recorte no ha sido muy fuerte y que ahora está rebotando. Bueno, veremos durante las próximas semanas. Yo ahora no sabría deciros nada sobre ella porque no tengo ni idea de cómo va a reaccionar. Pero por ahora lo está haciendo bien. Miguel, no sé si quieres decir algo. Tiene pinta que va a volver a recuperar los tres. La tendencia sigue siendo alcista. Es más, igual en este nuevo tramo alcista supera hasta el máximo previo. Pero bueno, ya hicimos el trade. Yo ahí ya creo que hay que estar fuera. Vale. Grupo empresarial San José. También chicharrazo que va a rebotar algo más, pero mucho peligro. Ni tocar. ¿Esto qué es? SPS, Service Point, ¿no? Sí. Siemens Gómez, que ya no está cotizando. Solaria. Decepcionante. Decepcionante. Mirad qué corredor bajista, qué pasillito, qué canal, lo que queráis. A mí, cuando un valor hace esto, no lo hago. No está. Mira que a mí es una compañía que me gusta, pero reconozco que no está. Yo esperaba mucho más. Incluso en su día pronostiqué subidas, pero no ha logrado romper el 20 y está inmersa en ese canal bajista que no, que no. Muy flojita. Nada, ni tocar. Solarpack. Nada, fuera del mercado, la han no pagado y fuera. Soltech. A ver, Soltech, espérate. Hombre, que el problema que tiene Soltech es que está aquí chocando contra una zona que fijaos qué zona. Que en el pasado ha sido de un soporte enorme. Ahora va a ser resistencia. Y hoy he dicho y hecho. A ver si la supera y brilla un poco. Tiene pinta. Tiene pinta de volver a atacarla. A ver si esta, por lo menos, dentro del sector de renovables, hace algo distinto. Mirad, no sé si tú la ves. Tiene posibilidades de ir a buscar niveles, por lo menos, de la parte de arriba que tienes ahí, en ese rango que no veo porque lo veo un poco lejos. 6,65. Tiene pinta. La verdad es que si rompes el nivel en el que tienes la línea, se abre un nuevo camino alcista para Soltech. Desde luego, en el corto está mejor que Solaria. Talo, uf, la decepción. O sea, chicos, cuando un valor sale a cotizar como este, en niveles de lo que serían ahora 8,95, 9 euros. Y mirad qué caída. Toda su trayectoria es bajista. Sí, movimientos laterales, pero acaba cayendo. Ni toca. Témicas reunidas. Vale. Este va a rebotar. Bueno, no. No sé. No sé lo que va a hacer. Este me ascenjo. No me gusta el giro tan... No, no, no. Sí, exacto. Tiene muy buen aspecto, pero es que le han pegado muchísimo. Sí, tiene pinta de volver más abajo. Puede ir a apoyarse a esa zona de soporte o al menos al 10,25 ese que te esté un poco más arriba. Fíjate que viene desde 12,20 cayendo y se ha ido casi a los 10. Eso es un 20%, no llega a un 18. Sí, flojísima. Nada, ni tocar. Y esta que viene ahora, sí. Porque esta la he visto hoy. Qué bonita esta telefónica. Mirad, ha caído mucho menos que los bancos. Teníamos varias consultas en el consultorio de valores españoles. Como estamos repasando todos, Telefónica tienes que hablar de ella porque sí que había un par de consultitas. Sí, Telefónica hay que hablar de ella porque, mirad, Telefónica se ha apuntado a las caídas, pero lo ha hecho en mucha menor medida. Nadie nos ha explicado por qué. ¿Por qué tenía que apuntarse Telefónica? Pues no lo sabemos. Pero ha recortado un 7, un 8%. La banca ha recortado un 24. Pero fijaos en un detalle. Cuando veis un valor que pasaba por allí y se apunta a la fiesta como Telefónica con las caídas, hay que cuantificar cómo son los rebotes posteriores cuando ya los valores, en este caso bancarios, rebotan. Y fijaos cómo Telefónica el rebote lo está haciendo con mucha mayor cuantía, proporcionalmente desde los mínimos, que la banca. Es decir, que si tenemos en cuenta toda la caída, Telefónica está bastante más cerca de los máximos que como está, por ejemplo, el Banco Santander. ¿Qué es lo que implica que quiere subir? Eso sería una especie como de divergencia alcista. Tenemos en cuenta además que Telefónica se ha parado donde debe. Fijaos, esta zona de resistencia que ahora debía actuar como soporte y lo ha hecho con total precisión. ¿Lo veis? Yo sigo siendo muy alcista con Telefónica. Por lo menos de aquí a unas semanas. Ya veremos cuando alcance niveles y lo hace de zonas de 4.20, cosas así que yo creo que es un objetivo razonable para las subidas. Miguel, no sé si tú lo has mirado. Yo creo que va a ir a buscar de nuevo los 4. El recorte es absolutamente normal y no me extrañaría verla rompiendo los 4. Sí, sí, totalmente. Porque ha aguantado bastante bien las bajadas del mercado español y la recuperación está ahí y los 4 no están tan lejos. A la primera no ha podido, en la primera ocasión no ha podido, pero igual en la segunda pues... Sí, sí, seguimos. Tuvo reunido... No, Tuvacex. Tuvacex, bueno, no tiene mala pinta porque estos mínimos están acelerando esa alza, pero estamos en las mismas de siempre. Estos balones tienen zonas de resistencia que tienen que superar. Tuvo reunidos tiene una zona de resistencia brutal en estos 2.50 que fueron soporte en su día. Tuvacex. Perdón, Tuvacex, sí, perdón. Gracias, Miguel. Yo sé que Tuvo reunido sueñas con ella a veces en momentos. Noches complicadas sueñas con ella, pero... Claro, pero de manera inmediata, para los próximos días, tiene pinta rebotar. Fijaos qué dos gestos bajistas ha realizado aquí y superación, con lo cual, pues sí, yo tengo la sensación de que va a superar. Tuvo reunidos, aquí la tenemos, vale. Aquí, recordad, no tiene mala pinta, pero ya habéis visto que está ya bailando rock and roll, o sea, está ya teniendo unas subidas muy rápidas, no solamente subidas, también recortes rápidos. Lo más normal es que esto continúe subiendo, pero ya ha dado un gesto, ya ha dado un susto de que, oye, chicos, sé subir, pero también sé caer. Como ese gesto ha coincidido con el sentimiento negativo global, le podemos dar confianza por encima de 0.77, está en 0.85. Por debajo de 0.77, ni se os ocurra estar, por si acaso. Los máximos, si te das cuenta anterior, si acercas el gráfico, son descendentes, Alberto. Todos los máximos que hay son descendentes. Mientras no supere niveles de 0.94 o 0.93, que es la velita, no, más abajo, más abajo. Sí, sí, sí. Un poco ese nivel, no, esa vela. Entra no supere ese nivel, nada que hacer, máximos descendentes y yo no me fiaría un pelo en estos valores. Entonces, ya hemos hecho lo que teníamos que hacer. Si supera ese nivel, puede desplegar otro tramo, porque, enhorabuena a los agraciados. Muy bien. Unicaja, Unicaja, es que sigue haciendo las cosas peor. Cae más que los demás, también lo ha hecho hasta una zona clara de soporte. Y rebota poco, rebota menos. Y, bueno, rebota menos que los demás, efectivamente, dices. Ha rebotado un 10% cuando los grandes bancos han rebotado un 15, un 16. Y la caída cuantificada, porcentualmente, ha sido del 27%. Es que no, no, no. Valor así, a poder ser no tener en cartera. VS, ah, esto es URBAS, pero cotiza URBAS. ¡Buf, qué horror! Sí, cotiza URBAS, pero como si no lo hiciera. Nada, no metes en estas basuras de valores que esto no hay que tocar. A ver, vértice, vértice, tío. ¿Vértice? No, vértice no existe, ya, vale, vale, vale. A ver, vértice es la empresa detallada, me acuerdo. No, no, no existe. Vidrala, oye, ojo con Vidrala. Mirad lo que ha hecho. Superó máximos y luego recorta hasta donde debe recortar. Mirad. Zonas de soporte. Han sido resistencia en el pasado, ¿vale? Mirad, incluso este máximo lo marca justo aquí. Y mirad hasta donde ha caído. Bueno, pues si alguien quiere Vidralas, stop en 90. Inexcusable, ¿vale? Un cierre por debajo de 90. Y oye, ¿qué queréis que os diga? ¿Qué queréis que os diga? Si quieres seguir siendo alcista, pues yo qué sé. ¿Por qué no en una zona de 110? Pero el stop en 90. Tengo que recordarlo. Miguel, no sé si tú tienes algo sobre Vidrala. Sí, no, no, estoy de acuerdo contigo. Yo estoy positivo en la serie. Hombre, rompió el 100 y hizo la extensión. Me gusta más eso que has puesto ahora. Sí, sí, sí. Me gusta más eso. Porque Viscofan al fin ha roto a la alza con autoridad. Esta semana santa, esto es de lo mejor que hemos visto en todo este repaso, ¿eh? Por lo menos para mí en tendencia. Totalmente, totalmente. Semana santa nos explicábamos. Vale, pequeña parte del capital porque este valor es capaz de amagar una ruptura a la alza y luego mantenerse lateral. Pero mirad, me refiero a este movimiento, ¿vale? Pero mirad qué aceleración artista. Viscofan es para esta. ¿Qué es un stop? Pues un stop aquí en niveles de 64 con 85. Está en 67 con 3. Y mientras tanto, ¿objetivos alcistas? Pues a mí no me extrañaría zona de 75 para Viscofan. Está súper alcista. Muy chula. Miguel, métele ahí tu mano si quieres. No, estoy de acuerdo contigo. Tiene buena pinta. Los 70 que es un poco más redondo que el 65. Lo tiene ahí a tiro. Pero es que ha aguantado muy bien el recorte. Demuestra su fuerza con subidas por encima, superando los máximos precedentes. Mínimos ascendentes, claro. O ruptura de resistencia a niveles de 57. Buen aspecto. Hay que estar. Esto para mí es lo mejor del continuo ahora mismo. O de lo mejorcito. Vaya. Sí, sí. Está fenomenal. Señor. Bueno, seguimos. Vocento que también existe. Qué aburrimiento de valor. No toméis esto. Zardoya ya lo han retirado del mercado, ¿no? Zardoya ya no está. Vale, pues con esto y un bizcocho creo que ya hemos terminado con nuestro mercado continuo, chicos. Recordad, hay cosillas. Está Telefónica. Está ACS. Está Viscofan. Está Vidrala. Piense Ferrovial. Hemos comentado alguno por ahí que también tiene buena pinta. Telefónica, Iberdrola. Hay cositas por ahí. Iberdrola, Iberdrola. Eh, eh. Atentos a ese salto. Que igual tenemos que hacer un breve para hablar de Iberdrola. Porque tiene muy buena pinta. Así es que fenomenal. Muy bien. Miguel. ¿Qué dices? ¿Paramos? Paramos. ¿Estamos con una mañana o qué? ¿O quieres que vamos a ver el consultorio? Lo que tú quieras. De momento vamos a parar. Vamos a trocear estos vídeos porque es una hora cuarenta y cuatro. Vamos a hacer varias partes. Y nada, que agradeceros como siempre que estéis aquí cada tarde. Que os leemos todo. Tengo la lista anotada interminable para el consultorio. Y vamos a responderos. Y nada, que muchas gracias que nos des like. Y que los nuevos, por favor, suscribiros al canal que vamos poco a poco aumentando la comunidad. Y que bienvenidos todos esos likes, todos esos super thanks. Aquellos que hayáis ganado y tenido beneficios con esa posición de los bancos de Alberto. Alberto, hay alguien por ahí también que le había salido bien, Academia Sport Outdoors, aunque salen la cintura. Menudo. Pero la gente de los bancos, habéis ido mucha. Así que bienvenidos esos paypals y esas donaciones y esos super thanks. Y nada, Alberto, sin más. Que gracias a ti también. Nos hemos pegado aquí un chute bueno durante la tarde. Sí, sí, sí. Buena paliza. Amigos, fortísimo abrazo. Gracias por estar aquí. Mañana más. Y vamos a poner nuestra sintonía que nos falte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!